El gobierno municipal, dirigido por el alcalde José Cueva González, continúa con los trabajos de mejoramiento y asfaltado de las calles del casco urbano de Piñas, obra que se cumple en acción coordinada con la prefectura provincial, cuyo principal es el ingeniero Montgomery Sánchez Reyes. Según se dijo, hasta estos momentos se han asfaltado cerca de 9 kilómetros de calles urbanas y se está preparando el suelo, arreglando bordillos y cunetas, colocando base para continuar con estos trabajos realizados en convenio interinstitucional. En estos momentos la maquinaria municipal está acondicionando la calle Ángel Tinoco Ruiz, ubicada en la Ciudadela 28 de Mayo, un sector de la calle Sucre en la cual se cambió parcialmente redes de agua potable y se construyeron aceras para que junto a otras, que están planificadas previamente por la prefectura y el gobierno municipal, estén listas para la colocación de la carpeta asfáltica cuando se reinicien estos trabajos con el retorno de la maquinaria del gobierno provincial. Por su parte, el alcalde de Piñas se congratuló del trabajo conjunto y de la acción cumplida hasta estos momentos, agregando que institucionalmente se está realizando la ampliación de las aceras y bordillos de las avenidas Independencia y Loja, así como en las calles Juan Montalvo y Sucre. Está en ejecución la pavimentación asfáltica en la Ciudadela Villelvita. Está terminado el asfaltado en los alrededores y parqueaderos del hospital Luis Moscoso Zambrano y se concluyó el asfaltado en el barrio San José y en las calles 9 de Octubre y Las Caleras, en la avenida 8 de Noviembre. Se hizo también el recapeo en la avenida Héroes de Panupali, en las cinco esquinas, en la calle Saruma, entre otras. Se informó además que complementariamente se instalarán también 16 semáforos modernos de alta tecnología, 8 para regular el tránsito vehicular y 8 para el control del paso peatonal. Este último se cumple paralelo al mejoramiento y asfaltado de calles con el propósito de ordenar, regular y controlar el tránsito de vehículos pesados y la circulación de los buses de transporte público, para lo cual se pondrá en vigencia la nueva ordenanza que ya está aprobada y socializada por el gobierno municipal de Piñas.